El Museo Arqueológico de Alicante exhibe hasta el próximo mes de septiembre la exposición Luz de Roma, una muestra que recopila 43 piezas procedentes de varias colecciones y formada por candiles de aceite de época romana. El objetivo de esta nueva propuesta cultural que impulsa el gobierno provincial de Alicante es dar a conocer la utilidad, forma y decoración de estos pequeños objetos que fueron cambiando a lo largo de los siglos de dominio romano. El diputado de Cultura y Educación, César Augusto Asencio, ha presentado en la Biblioteca del MARC, espacio en el que se exhibe la colección, esta iniciativa que se refuerza con diversos paneles explicativos en los que se abordan temas relacionados con la elaboración y comercio de las lucernas, así como dos audiovisuales que aportan información complementaria. Asencio ha estado acompañado por el director del Museo Alicantino, Manuel Olcina, la comisaria de la muestra, Ana García, y el director regional de Alicante de la Fundación Banco Sabadell, Juan Merino, patrocinador de la propuesta. Vamos a ver de una exposición sobre las lucernas, los candiles de aceite, palabra de tanta raigambre. En fin, los objetos a veces pueden ser pequeños objetos, pueden ser objetos que puedan parecer insignificantes en el contexto de una vida o de una cultura, pero muchas veces la historia se refleja ciertamente a través de esos pequeños detalles y una exposición nos permite ver esa evolución histórica. Los objetos que forman esta compilación proceden tanto del Museo Arqueológico de Alicante como del Museo Monográfico de la Alcudia de Elche y del Museo Arqueológico Municipal de Elda. De entre todos ellos destaca un ejemplar realizado en bronce, una lucerna vidriada y decorada con dos cabezas de caballo y una lámpara de forma circular y dotada con numerosos agujeros de luz. El recorrido de esta exposición, que posteriormente itinerará por varios municipios, se realiza de manera cronológica, iniciándose en la época ibérica. No obstante, el espacio principal de la muestra se centra en las piezas de época romana. Además, se presentan otros dos apartados, uno de ellos dedicado al repertorio decorativo de época romana, con el que se pretende mostrar al público la variedad de temas representados y otro en el que se incluyen varias piezas con la marca del fabricante.